En más de misterio, en Xochimilco se revive la leyenda de la Llorona. Ricardo Contreras nos dice más de este muy mexicano personaje. Y la Llorona hizo nuevamente de las suyas por los canales de Xochimilco y vale la pena que vengamos a conocerla porque es una obra que en este año precisamente cumple 22 años de que se lleva a cabo ininterrumpidamente. Esta noche se develó el misterio y en medio de la oscuridad se escuchó un fuerte alarido que estremeció a todo Xochimilco. El grito de dolor de aquella mujer ante la muerte de sus hijos se transformó en un canto. Digo, en nuestro país lamentablemente tenemos muchas madres que en este momento están llorando por sus hijos. Y pues mientras exista en eso, la Llorona va a existir. Entonces es lo que queremos que la gente entienda que las Lloronas somos todas y que la Llorona cuando pasan estas cosas, la Llorona es nuestra patria y es nuestra tierra. Su historia se remonta a la época prehispánica en el esplendor de nuestros pueblos indígenas. En realidad pues se toma un pequeño fragmento de la invasión, de la llamada conquista. Y bueno pues en realidad es como pasó, nosotros danzando y ellos llegan a agredir. Es lo que pasa aquí. Cuenta la leyenda que el espíritu de la Llorona sigue vigente en estas tierras. Aquí en Xochimilco y sobre todo aquí específicamente en Cuemanco, hay características que necesariamente tiene que haber para que exista la Llorona, que son los cruces de caminos y los cuerpos de agua. La Siguacoat o la Siguateteo siempre se les relaciona con esos dos factores. Así que nosotros trasladamos esa leyenda de la gran Tenochtitlán y la ubicamos aquí en Xochimilco porque se parece mucho a cómo era la gran Tenochtitlán. Este espectáculo nocturno se llevará a cabo del 9 de octubre al 22 de noviembre en el embarcadero de Cuemanco en Xochimilco. Ricardo Contreras, SPR Noticias. Y bien, vamos a España. Allá llegó la exposición internacional Titanic, de Exhibition, con piezas jamás mostradas al mundo.